Estira, 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 eso es, cuanto más estiréis más fácil, mejor, eso es, bueno, con la cajita, pequeñito, sí, es más manejable, es muy manejable, es muy de, pues hacemos un poco sofisticado, ahora sí, gracias, ¿qué máquina haces? Nada. Podéis hablar, ¿eh? Gracias. ¡Eres capaz! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ya está con el speed ya go y todo! Decíamos a este grupo de fans que tenemos que hablar lo que el reto que Andrés les va a proponer hoy para conseguir... Vamos a ver, tienes que pegarle aquí con el empeño. ¡Más! ¡Qué muy fácil! ¡Aplausos! 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 ¡Funciona de escala! ¡No lo voy a hacer! ¡No, no lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡Aplausos! ¡Es una impresión! ¡Aplausos! ¡Ahí está! Bueno... La PSP en vista... ¡Ahí está! ¡Se acabó! Sí, bueno, creo que se amolda muy bien a lo que uno quiere, el hecho de que sea, pues, preste todas las condiciones, que sea fuerte, resistente, que sea todoterreno, es un poco el móvil todoterreno de Sony en ese sentido. Hombre, para mí sí, para mí sí, porque, bueno, el hecho de que pueda utilizarse debajo del agua es una condición nueva, innovadora y creo que se le puede dar muchísima utilidad. No, ahora ya, pues, no hay ningún sitio donde no puedas hacer fotos. Ahora, si estás duchándote, puedes hacer fotos, es decir, es dar un paso más en lo que es la tecnología y los avances que hay. Bueno, siempre digo lo mismo, para mí los momentos únicos son los que tengo con mi gente, con mi familia, con mis amigos. Y, bueno, si no es bajo el agua, pues, fuera el agua, intentaré hacer muy buenas fotos. Claro, me gustaría que, bueno, que con este teléfono, pues, también tenga la oportunidad de grabar o fotografiar grandes momentos esta temporada. Ojalá y sea así. Bueno, hasta el momento, pues, todo está saliendo muy bien y, nada, intentaremos que, esa distancia, pues, intentar mantenerla, ¿no?, lo máximo posible. No, bueno, llegué muy justo y, bueno, aproveché también para estar con mi hija porque hoy, pues, teníamos que viajar otra vez. Pero, bueno, sí que me enteré del resultado y, bueno, el Levante es un campo muy difícil. No, bueno, básicamente la forma y el hacer de las cosas siguen siendo las mismas por el hecho de que, pues, él ha estado mucho tiempo con, bueno, de hecho, ha estado durante toda esta etapa con nosotros. Los jugadores, básicamente, somos los mismos y, bueno, puntualizando cosas que cada uno tiene, pues, creo que vamos por el buen camino. Bueno, yo no creo que sea cuestión de desmentir. Yo creo que en el campo hay situaciones que son normales, que ocurran como que dos compañeros se hablen. No por eso tienen que llevarse mal ni muchísimo menos. Bueno, yo creo que sí, si no se llevasen bien, pues, los éxitos o el rendimiento de ellos no sería el que es. Por lo tanto, es algo que es un absurdo. Cada club, cada uno, pues, utiliza la cantera desde su punto de vista, su forma de verlo. Yo solo puedo decir que estoy en él o que he estado en el club ideal porque, bueno, tiene cantera, pero sobre todo, pues, la gente confía en ella, ¿no? Y eso es lo más importante. Siempre he dicho que me gustaría estar ahí, estar ahí porque es algo bonito que la gente reconozca lo tuyo. Pero, bueno, siempre he dicho también que no es algo que me obsesione, ¿no? Siempre me gusta que la gente me juzgue desde fuera, ¿no? Me gusta juzgarme a mí mismo. Cada uno sabemos cómo somos y, por lo tanto, prefiero que sea del exterior. Sí, aprovecharé para mandar una foto desde Panamá con el Xperia Go e intentar que sea una foto bonita y feliz. Para Sony, Xperia Go es nuestra nueva apuesta, el último smartphone, el más resistente del mercado y que esperamos que sorprenda a todos nuestros seguidores. Con Xperia Go hacemos una apuesta fundamental para nosotros y damos un paso más, que es lo que nos gusta hacer cada día, intentando abrir y potenciar una categoría que creemos que cada vez es más importante para nuestros consumidores. El smartphone está claro que es un dispositivo que llevas siempre contigo y que cada vez nos sometemos a retos más importantes. Entonces, bueno, poder contar con un smartphone, con las últimas prestaciones del mercado y que además nos permite someterle o exponerle a retos donde se puede enfrentar al agua o a los golpes y a las situaciones difíciles por las que vivimos, pasamos cada día, pues, bueno, nos parece que va a ser muy bien, una apuesta muy interesante para el consumidor y que tendrá una acogida muy buena. Bueno, ¿qué os voy a decir al respecto? Poder contar con una de las figuras más relevantes del fútbol mundial y que además representa unos valores que encajan muy bien con Sony como marca, la verdad es que es todo un lujo y estamos teniendo una colaboración muy interesante, yo creo que ambos estamos muy contentos y además eso se está transmitiendo a nuestros fans.